Hay dos tipos de hijos en la tierra hay un hijo que es religioso y hay otro hijo que es un verdadero hijo espiritual La tierra y las iglesias están llenos de uno o el otro su vida está llena de uno o del otro pero todos vamos a caer en uno y en el otro cuando aceptamos a Jesucristo O eres hijo religioso medio religioso o eres hijo verdadero espiritual dice la Biblia que él se llama el eterno padre Y que él nos dice a nosotros que somos sus hijos, él nos ofrece su corazón, él no nos ofrece la religión, él ofrece relación con él Él no nos ofrece religión cuando venimos a sus pies, dos tipos de hijos que la tierra está clamando para ver los verdaderos hijos Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 19 está en tu pantalla aquí en el templo y está allí también en tu pantalla en tu computadora o televisión Y dice su palabra lea conmigo si puede pues toda la creación espera con Nelo el día futuro en que Dios revela Revelará quienes son verdaderamente sus hijos Esta es la área yo pienso que necesitamos tener mucha claridad, necesitamos tener mucha revelación Porque aquí yo pienso este mensaje aquí es donde estamos fallando en el pueblo de Cristo Mira hay un hijo que es un hijo religioso y el religioso hace esfuerzo para obtener cosas del padre Y tenemos mucha, mucha religión en el cristianismo, adentro del cristianismo Pero tenemos que ser nacidos como Dios nos lo ha dicho cuando somos hijos de religión estamos llenos de normas Estamos llenos de reglas, estamos llenos de costumbres y de maneras de hacer las cosas El hijo que es religioso hace para obtener el hijo que es religioso tiene un vacío y le falta la afirmación Cuando somos hijos de religión no confiamos en Dios, confiamos más en nuestra habilidad y en la habilidad de los hombres Cuando somos hijos de la religión se oye algo así Ay no he orado quizás Dios no me va a contestar El hecho que no oraste no quiere decir que el Señor no te va a contestar Y eso no es una licencia para que usted no ore Pero el hijo que ha nacido de amor entiende que Él es un buen padre Y que no importa lo que yo haga, Él de todos modos Él me ama El hijo de religión tiene que hacer para obtener Yo era religiosa, soy honesta con usted Yo pensaba si no oraba mis cinco horas quizás el Señor no iba a manifestarse Y un día el Señor me dio una santa cachetada Y me dijo sabes que hija yo no soy esa persona Yo soy tu papá y yo entiendo lo que pasó esa noche Y porque no pudiste orar en tal hora Pero sabes que yo soy tu papá y de todos modos me voy a manifestar Para que tú sepas que esto no depende de ti, depende de mí El hijo espiritual, el hijo verdadero, el hijo de espíritu nacido de amor Verdadero hijo en espíritu es un hijo que es guiado por el Espíritu Santo Dice el libro de Romanos que los que son hijos de Dios Los que han sido hijos espirituales Dice que esos hijos son guiados por el Espíritu Santo Son amigos del Espíritu, mejor amigos con el Espíritu Santo Son gente que genera características del Padre Celestial Sabes que tú y yo fuimos nacidos para que nosotros podamos manifestar El Padre aquí en la tierra El hijo espiritual experimenta el amor del Padre continuamente El hijo espiritual está experimentando Y tiene experiencias con la palabra Tiene experiencias con el toque de Dios Tiene experiencias con sus abrazos y su caricia Había un hombre que se llamaba Nicodemio Y Nicodemio este hombre usted lo va a ver en Juana Apúntenlo 3, 1 al 3 Nicodemio es un hijo que era un hijo religioso Que se convirtió en un hijo espiritual Nicodemio si usted ve la historia de él Era un hijo religioso Cuando él era joven Él iba al templo Y veía todos los maestros de la ley Y él anhelaba ser uno de ellos Él quería ser uno de los maestros de la ley Él iba a la Sanedrín Y él ahí se postraba Él iba y veía con toda la gente Todos los maestros Él tenía un anhelo ser uno de ellos Y así fue el trabajo duro Y se hizo uno de los sabios en el templo Pero en una ocasión dice la Biblia Que se encontró cara a cara con Jesucristo Y Nicodemio le dice a Jesús Quizás la pregunta que le quería preguntar es Jesucristo de qué denominación eres Quizás le iba a preguntar algo de la ley Pero le hace la pregunta Nicodemio a Jesucristo Como yo heredero el reino del cielo Y le dice a Jesucristo Tienes que nacer de nuevo Y en lo original Esa palabra original Nacer de nuevo ¿Sabes lo que quiere decir? Nacer de arriba No nacer del vientre Nacer de arriba Y le dice a Jesucristo Tienes que nacer de arriba Sabes una cosa Que tú no puedes Caminar en un propósito en esta tierra Si primeramente tú no sabes De dónde vienes Quién tú eres Y a dónde tú vas Son las tres preguntas Que tú te tienes que hacer Y tienes que tener respuesta para aquello ¿De dónde vienes? Dijo Nicodemo Señor Jesús ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino del cielo? Y él le dice Tienes que nacer del cielo Porque venimos del cielo No venimos del mono Venimos del cielo Y dice Nicodemo cuando le hace la pregunta Una revelación le pega A Nicodemo Y de repente Él como que se le prende el foco Por decirlo así Tiene una revelación La luz se le prende Y a él es donde vemos a Nicodemo Que hace Hace la transición De ser un hijo de religión De ser un hijo de religión A ser un hijo de espíritu Un hijo espiritual Un hijo que es nacido del espíritu Y este Nicodemo Y este Nicodemo tú lo ves Y fue usado tan grande En el templo Para ayudarle a Jesucristo Fue la clave Nicodemo fue la clave Para ayudarle a Jesucristo Ir ante todos los maestros de la ley Y avanzar el reino de Dios Porque hizo la transición Por años El Señor nos está llamando A ti, a mí Y a toda la humanidad Él está llamando y clamando Que Él quiere intimidad Que Él quiere amor contigo Que Él quiere una relación íntima Que Él no quiere una religión Pero adentro del cristianismo Se ha hecho tanta religión Hacemos las normas Las reglas Oro Leo mi Biblia Voy a la iglesia Pero no hay intimidad Pero no hay relación El hijo que es religioso Es un hijo que tiene todas sus reglas Sus normas Si no hago Aquí quizás no lo voy a obtener No lo voy a recibir Hay un vacío de amor Hay un vacío de afirmación Pero el hijo del Espíritu El hijo que es espiritual Es guiado por el Espíritu Santo Es movido por el Espíritu Santo Vive en amor Da amor Enseña amor Recibe el amor del Padre Manifiesta el amor del Padre Él busca la presencia del Señor Mira lo que dice Romanos capítulo 8, 15 Dice así su palabra Léalo en voz alta Si puede Ahí en su casa Y ustedes No han Léalo conmigo No han recibido Un Espíritu Que los esclavice Al miedo En cambio Recibieron el Espíritu de Dios Cuando Él Los que Los adoptó ¿Quién te adoptó? Dios te adoptó Como sus propios Como su propio Sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Abba Padre Yo oí una historia ¿Quién te adoptó? ¿Quién te adoptó? ¿Quién te adoptó? ¿Quién te adoptó? Él te adoptó Él dice que Él te adoptó Él te adoptó A veces oímos eso Y no tenemos revelación Leí una historia Que quiero compartir con usted Que cambia la historia De esta escritura Y te va a traer una revelación Yo oí una historia De una pareja Que adoptaron a una niña Y cuando la adoptaron La recibieron La amaron Le daban amor Le daban caricias Le daban besos Le dieron a esa niña Todo su amor Y cuando esa niña Va creciendo Y le seguían enseñando amor Le pagaron por su educación Estaban allí Como padres para ella Pero un día Esa niña realiza Que ella fue adoptada Y de ese punto en adelante Ella tiene una dificultad En su vida Ella tiene un tiempo Tan difícil en su vida Cuando ella realiza Y se dio cuenta Que fue adoptada Ella no podía disfrutar Por el dolor Que cargaba Ella no podía disfrutar La herencia Que le daban sus padres Ella no podía disfrutar El amor Que el papá le daba Ella no podía disfrutar Aún el abrazo Que los padres le daban Cuando el papá le decía Hija te amo Ella tuvo Mucha dificultad A aceptar A aceptar ese amor Por el dolor Que ella sentía Ella no se sentía Digna Del amor De su papá Ella rechazaba La herencia Y ella decía Cosas así Yo no soy como ustedes Yo no soy parte De ustedes Porque yo no En verdadera En verdad No soy su hija Ella decía Jamás Voy a poder Aceptar Que soy su hija Porque soy Adoptada Mis padres Me dejaron Mis padres Me abandonaron Cuando mi papá Debiera estado Conmigo Me dejó Y yo no soy Como ustedes Y ellos Trataban de convencerla Y les decían No Nosotros Somos tus papás Te adoptamos Como si Tú eres Nuestra Como si saliste De nuestro lomo Como si saliste De nuestro vientre Sin embargo Esa muchacha Decían No Mis padres Me abandonaron Y no hay nada Que ustedes Puedan hacer Para cambiar Eso Y cambiar Lo que yo siento Y los papás Lucharon Por años Para hacerle entender Que ellos La amaban Que ellos Cuando lo adoptaron Que ellos La amaban Como si Fuera La hija Verdadera Sin embargo Esa niña Y esa niña Fue creciendo Y ella nunca Aceptó Y como era Hija Sinceramente Era hija Pero ella Se sentía Como huérfano Y nada Lo que hacían Pudo cambiar Eso Yo puse Me puse A pensar En esa historia Me dice Romanos Que él Nos adoptó Imagínate Lo que el padre Siente Cuando uno Lucha Para recibir Su paternidad Imagínate Lo que el padre Siente Cuando uno Lucha Y está Peleando El amor El amor Del padre Imagínate Lo que el padre Siente Cuando uno Resiste La herencia Que él Tiene Para nosotros Imagínate Como el padre Celestial Se siente Cuando él Cuando él Dice Pero yo Los amo Y yo Quiero Relación Yo no Quiero Normas Yo no Quiero Regulaciones Y reglas Yo quiero Intimidad Con ustedes Imagínate Cuando decimos No Imagínate Lo que el corazón Del padre Siente Cuando él Dice Pero que Adote Pero tú Eres Mi hija Pero tú Eres Mi hijo Y uno Dice No Tú no Entiendes Lo que Ha pasado En vida Imagínate Lo que el padre Siente Cuando resistimos La herencia Que él Tiene Para nosotros Cuando resistimos A una Identidad Que él Tiene Para nosotros Cuando Resistimos Aún El propósito Que él Tiene Para nosotros Imagínate Lo que se Siente El padre Esta niña Y esta Hija Por años Luchó Y eso La llevó A la depresión La llevó A Conflictos Y problemas Emocionales La llevó A un Asuntos Tuvo asuntos De carácter Ella tenía Tantos Problemas Relaciones Relacionados Con Relaciones Asuntos Tantos Asuntos Que ella Tenía Con sus Relaciones Ella Legalmente Era hija Pero decidió Vivir Como huérfana ¿Me está Entendiendo? Y así Es tanta Gente Que vienen A la casa Del padre Que oran Al padre Que dicen Que dicen Que ama Al padre Pero no han Aceptado En plenitud El amor Del padre Viven todavía En esclavitud Viven todavía En temor Viven todavía En rechazo Viven todavía En la pobreza Porque no han Recibido La herencia Que les Pertenece Atados Al pasado Cargando Dolor Todavía Y no Se han Permitido Dejar Ser Abrazados Por el Espíritu De adopción Aquí Romanos Dice Yo los Adopté Que callados Así estaba El inglés No se Preocupe Hay Tanta Gente Hay Tanta Gente Que han Sido Definidos Por circunstancias Hay Tanta Gente Que han Decidido Ser Definidos Por situaciones Tantas Cosas Que pasan En la Vida No Tanta Cosas Que pasan En nuestra Vida Quizás Tú estás Aquí O viéndome Y tú Dices Yo no Tengo Papá O Mi Papá Nunca Me Afirmó Quizás Tú estás Aquí Y Decimos Si solamente Mi Papá Terrenal Hubiera Hecho Esto Y esto Y aquello Y vivimos Nuestra vida A tal manera Que somos Definidos Por las Circunstancias Que han Pasado En nuestra Vida Y que Vienen A hacer Vienen A darnos Forma Vienen A darnos Definición Sin embargo El Padre Dice Pero yo Sé Lo que Te pasó En la Tierra Pero yo Te Adopté Yo Te Adopté Yo Firmé Para Adoptarte Yo Te Adopto Si el Papá Terrenal No te Quiso Yo Te Quiero Que si Alguien Se Salió De Tu Casa Y No Te Crió Como Deberían Dice El Padre Celestial Yo Te Adopto Yo Te Enseño Eso Es lo Que Pasa En Nuestra Vida Porque Muchas Circunstancias Empiezan A marcar Lo Que Pasó Con Nosotros Y En Un Tiempo En Nuestra Vida Amado Mío Yo Pienso Que Este Es Tiempo Y Preciso Este Año Que Lo Tienes Que Agarrar Y Adoptar Que Tú Tienes Que Ser Redefinida Y Redefinido Por El Amor Del Padre Porque Es Muy Fácil Por Lo Que Había Pasado Por Lo Que Pasó Resentimiento De Una Ocasión Eso Le Pasó A Javés Dice La Biblia Que Su Mamá Cuando Lo Tuvo Ella Le Puso El Nombre Javés Porque Dice Me Has Causado Dolor Así Se Llamó Dice Di Luz Al Dolor Imagínate Que Tu Mamá Te Llamé Eso Y Tu Papá Eres Un Dolor Para Mí Eso Le Pasó A Javés Y Le Pusieron Dolor Quizás Los Papás No Pensaban Muy Bueno De Él Quizás Pensaban En Su Futuro Y Decían Este No Va A Hacer Nada Con Su Vida Pero Había Un Padre Celestial Que Tenía Su Mirada Hacia Javés Él Tenía Su Mirada Un Padre Que Decía Yo Che Que Tu Mamá Te Puso Ese Nombre Pero Yo Voy A Cambiar Tu Destino No Te Quedes Allí En La Farnad No Te Quedes Allí Hijo Porque Yo Te Voy A Poner Nuevo Nombre Yo Te Voy A Nombrar De Nuevo Y Sabes Que Habés Nunca Se Quedó En Esa Circunstancia Él Nunca Permitió Que Esa Situación Define Su Vida Que Ese Nombre Venga A Darle Forma A Su Causaba Que El Poder De Dios Llegue Él Fue Llamado Honorable Él Era Un Conquistador Porque Él Confiaba En Un Padre Yo Estaba Leyendo Porque Tuve La Curiosidad De Ver Las Agencias Que Adoptan A Los Niños Y Cuando Yo Empecé A Estudiar Las Agencias Que Adoptan A Los Niños Veía Un Artículo De Un Psicólogo Y De Un Profesional Que Se Especializa En Adoptar Y No Los Niños Y Él Dice Un Comentario Que Me Sorprendió Que Quiero Compartir Con Ustedes Porque Dice Él Que En Una Agencia De Adopción Él Dice La Adopción Empieza Cuando El Padre Escoge A Un Hijo O A Una Hija Ahí Empieza La Adopción Empieza Cuando El Papá Dice Yo Quiero A Ella Yo Quiero A Él Mira Lo Que Dice Él Dice Empieza Hija Diga 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 Ustedes Son Mis Padres Y Yo Acepto Su Amor Y No Importa Lo Que Pase En Mi Pasado Ustedes Son Mi Papá Tú Eres Mi Papá Si Dice El Psicólogo Dice Si Eso No Ocurre Si No Ocurre O sea Obvio Que Lo Primero Va A Ocurrir Que El Papá Va Decir Ella O Él Pero Si El Hijo O La Hija Nunca Aceptan Así Como Esa Niña Así Como Esa Mujer No Aceptan El Amor En Total Dice El Psicólogo Que Él Se Queda El Círculo Abierto Y Dice Que Cuando El Hijo Acepta Los Papás Acepta Al Papá Recibe El amor Del Papá Recibe La Herencia Que Los Papás Tienen Para Esa Criatura Dice Que Cuando El Hijo Lo Acepta Es Un Círculo Cerrado Pero Cuando Uno No Lo Acepta El Círculo Se Queda Abierto Así Lo Dicen Las Agencias De Adopción Jesús ¿Sabes Para Qué Vino Jesús Para Cerrar El Círculo Jesucristo Vino Para Que Él Demuestre La Paternidad Del Padre Él Vino Para Restaurar Este Círculo Él Vino Para Que Tú Seas Adoptado En El Amado Para Que Tú Seas Aceptado En El Amado Él Vino Para Que Que No Haga Un Espacio Entre Tú Y El Padre Celestial Él Vino Para Restaurarte A Un Papá Él Vino Para Restaurarte Al Amor Del Padre Él Vino Para Restaurar Ese Amor Él Vino Para Decir No Va Haber Círculo Entre Tú Y El Padre Y Lo Voy A Cerrar Él Vino Para Restaurarnos A Ese Padre Él Vino Para Que Tú Y Yo Que Tú Vivas Una Vida Tan Alegre Tan Gozosa Que Estés Lleno Del Amor De Dios Él Vino Para Restaurar Esa Relación Mira No Hay Cosa No Hay Dolor No Hay Trauma No Hay Citación Que El Amor De Dios No Puede Conquistar No Hay Cosa Que Te Ha Pasado Que Te Está Pasando Que El Amor De Cristo No Puede Conquistar El Padre Quiere Que Tú Y Él Tengan Un Círculo Cerrado Que Tú Aceptes Su Amor Que Tú Lo Recibas En Su Planitud Que Tú Vivas En El Amor Del Padre Y Sabes Lo Lo Sorprendente De Nuestro Padre Celestial Es Él Nunca Se Rinde Él Nunca Se Deja Por Vencido Para Conquistar Nuestro Amor Él Va En Pos De Nosotros Él Nos Sigue Aun Cuando Somos Malcriados Aun Cuando Hemos Caído Y Hemos Fracasado El Padre Siempre Está Allí Tratando De Conquistar Nuestro Amor Él Nunca Nunca Te Deja Él Nunca Te Deja En El Piso Él Nunca Te Deja Huérfano Él Siempre Está En Pos De Ti Por eso De Repente Te Llama La Hermana Y Te Dice Hermana No La He Visto Dónde Está Porque Tuve Un Sueño De Usted Que Era Eso Era Un Padre Que Está Hablando A través De Esa Hermana Era Un Padre Que Está Hablando A través De Ese Hermano Que Dice Te Voy A Conquistar Y Voy En Pos De Ti Y No Voy A Parar Hasta Que Conquiste Todo Tu Amor Porque Te Amo Tanto Que Quiero Cerrar Este Círculo Sabes Yo No Entiendo Esto Quizás Porque Cuando Yo Fui Salva El Señor Yo No Sé Lo Que Es Estar Por Encima En Relación Con Dios Yo No Lo Sé Amado Soy Sincera Con Usted A Los 16 Años Cuando El Señor Me Salva Él Me Salva Y Por Tres Horas Tengo Un Encuentro Con Él A Los 16 Años Yo No Sé Lo Dios Superficial Porque Cuando Dios Tocó Mi Vida Era Tan Profundo Era Tan Profundo Que De Allí Me Quedé Sabes Yo No Entiendo Esto Quizás Porque Eso Ocurrió En Mi Vida Pero La Gente No Tiene Problemas Decirle A Dios Jesús Es Mi Salvador Jesús El Todopoderoso Dios El Majestoso Dios El Que Todo Lo Puede Dios El Dios De Rompimiento Y Aquí Todos Van A Decir Amén Verdad Que Si Y No Tenemos Problemas A Aceptarlo Así Porque Sabemos Que Es Un Dios De Rompimiento Sabemos Que Él Es El Dios Que Salva Sabemos Que Él Es El Dios Que Rescata Y Libera Pero sabes Donde Tenemos Problemas Tenemos problemas Aceptando La Paternidad Completa De Padre Cuando Él Te Quiere Abrazar Cuando Él Te Quiere Cariciar Cuando Él Te Quiere Afirmar Si Dios Es Todo Poderoso Pero También Es Todo Cariñoso Si Es Todo Poderoso Pero También Es Todo Cercano Y Así Se Lo Va A Dar De Se Si Es Dios Todo Poderoso Pero También Es Todo Amoroso Y Esta Revelación Cuando Tú La Entiendes Lo Que Te Voy A Predicar Entonces Tú Vas A Recibir Una Nueva Dimensión En Relación Con Él Mira Déjame Contártelo Así Quizás Esto Te Ayudaría Cuando Los Disípulos Le Dicen A Jesús Jesús Enséñanos Cómo Orar Y Jesús Les Dice Mire Así Deben Orar Padre Ayúdeme Padre Nuestro Padre Nuestro Así Empieza Su Oración Padre Nuestro Y Porque No Entendemos La Cultura De Los Judíos O En El Contexto De Los Judíos Nomás Lo Decimos Por La Palabra La Palabra Abba Abba Padre 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 Yo Te Pido Padre Yo Te Pido Pero No Hay Revelación En Eso Mira En Los Con Los Judíos En La Cultura Judía La Palabra Padre Es Mucho Más Grande Y Tiene Mucho Más Significado Que Que Padre 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 En Los En La Cultura Judía Todos Los Judíos Cuando Van A Nombrar A Su Hijo Yo Sé Que En La Cultura Mexicana Americana Etcétera Nombramos Los Hijos Depende Ay Mira Que Bonito Nombre Se Va Llamar Shaki Pero 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 En La Cultura Judía No Era Así Ellos Sus Nombres Tenían Tanto Significado Entonces Cuando Un Judío Tiene Su Nombre Esto Es El Significante Cuando Dicen Padre El Judío En El Contexto De Padre Para Un Judío Tiene Mucho Significado Porque Lo Que Pasa Es Cuando Le Dan Un Nombre Siempre Le Ponen El Nombre Del Papá A Un Hijo Yo Sé Que Aquí Le Decimos Junior Pero En La Cultura Y En El Contexto Judío Le Voy A Dar Un Ejemplo Si Un Judío Se Llama El Ibar David El Ibar David Así Se Llama El Judío Quiere Decir Hijo De David En Otras Palabras El Ibar Quiere Decir Hijo De Y Le Ponen El Nombre Del Papá David ¿Me Entendió? So Si Usted Es Hijo De José Entonces Le ponen El Ibar José Y Ese es Hijo De José ¿Me Entiende? En el Texto Judío Así Es Como Nombraban Sus Hijos Son La Paternidad En el Contexto Judío Siempre Trae Identidad En La En 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 El Contexto Judío La Paternidad Tu Papá Porque te Nombran Depende De tu Papá Tiene Todo Que Ver Con Tu Identidad Tu Vas A Saber De Donde Viene Alguien Los Derechos Que Ellos Posean La Herencia Que Ellos Tienen Vas A Determinar La Vida Que Ellos Van A Tener La Calidad De La Vida Por El Padre Que Vino O sea Por La Descendencia De Esa Criatura Tu Dices Ah Ese es El Papá Es El Papá De Ese Es El Papá De David Es El Hijo de David Entonces Cuando Uno Dice Es Ah David David El Papá Rico David El Papá Que Es Un Guerrero Entonces El Hijo Tiene Su Identidad Dependiendo Del Papá David Está Entendiendo Jesús Nos Dice Porque El Padre Siempre Determinaba Propósito Identidad Herencia La Razón Por Cuál Está Tu Vida Jesús Nos Dice Cuando Oren Así Padre Ayúdeme Padre Nuestro Y esto Nos trae Revelación De Nuestra Identidad De Nuestro Propósito De Nuestro Nuestro Destino Padre Nuestro Padre Nuestro Me trae Revelación De Mi Herencia Imagínate En el Contexto Judío Que Me Está Diciendo Jesucristo En otras Palabras Él Me Está Introduciendo Al Espíritu De Adopción Oren Así Padre Nuestro Te Está Introduciendo A qué Al Espíritu De Adopción Que Él Es Tu Papá Y Él Dice Empiecen Sus Oraciones Declarando Su Paternidad Divina Porque Tú No Eres Cualquiera Cuando Tú Digas Padre 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 Nuestro Padre Nuestro Quiere decir Yo soy Hija De El Padre Yo soy Hija De El Padre Celestial No Somos Cualquiera Yo voy A declarar Cuando Yo oro Cuando Tú Ores Empieza Tus Oraciones Con Padre Nuestro Porque Porque Eso Indica De Donde Vas A Donde Vas Tu Propósito Tu Herencia De Donde Vienes Quien Tú Eres Que Eres Heredora De Que Que Te Pertenece De Donde Vienes Por Eso Le Dijo Jesucristo A Nicodemo Tú Tienes Que Nacer De Nuevo Nacer De Arriba Porque No Naciste De Los Lomos De Tu Papá Eran Los Vehículos Que Yo Usé Usé La Matriz De Tu Mamá Pero Déjame Decirte De Donde Vienes Tú Vienes Del Cielo Porque Tú Eres Predestinado Y Yo Soy Tu Papá Y Tú Eres Mi Hija Y Tú Eres Mi Hijo Tú No Eres Cualquiera Cuando Ores Tú Tienes Que Declarar Eso Padre Nuestro Y Cuando Cielo Que Me Está Apoyando Hay Un Cielo Que Dice Ajá Está Orando Mi Hija Está Orando Mi Hijo Ajá Ese Es Mi Hijo Yo Oigo La Voz De Mi Hijo Yo Oigo La Voz De Mi Hija Padre Nuestro Eso Indica De Donde Vienes Tú No Vienes De Cualquiera Yo Sé Que Hay Tramas En La Vida Yo Sé Que Te Pasó Cosas En El Pasado Pero Suéltalo Tienes Un Nuevo ADN Tú Eres Nuevo ADN Él Te Adoptó Él Te Adoptó Grítalo Él Me Adoptó Él Me Adoptó Él Que Te Oiga El Infierno Él Me Adoptó Él Me Adoptó Soy Adoptada Por Él Muchas Gracias Por Intonizarse Y Ver Este Mensaje Esperamos Que Puede Bendición Para Cada Uno De Ustedes Yo Los Animo Que Se Subscriban A Mi Canal De YouTube Porque Cada Vez Que Nosotros Tenemos Un Nuevo Mensaje Usted Lo Va A Poder Ver Prense Esa Campanita Y Usted Va A Tener Todas Las Notificaciones Cada Vez Que Haga Un Nuevo Mensaje Hasta La Próxima Vez Bendiciones